Estaba jugando Lobo Solitario en la región sur y emparejé con este Quasura Pero no compa, este compa era bien insano loco Y cuando vi su nombre decía Soy Tinka Así que me preguntaba si había emparejado con el mismísimo rey de la desert Y tenía que demostrar todo mi nivel Y cuando se acabó la partida lo invité Y esto fue lo que pasó No me la conté que hizo Yaco Amigo, todos mis señoras me dicen que juegue PP con vos Eso he visto, a mí también me andan diciendo eso ¿Le damos o qué?